qué tal buenas noches a todos pues hoy les traigo un vídeo normal de lo que pasa aquí en el criadero de conejos unos cuantos conejos aquí comiendo aquí andan libres todavía leyendo a otro y por acá tenemos a los demás porque están los demás chiquis está chiquis me hizo una miren aquí anda uno chiquitillo de los que estaban aquí abajo del tanque que tenía que bajó un tanque que había un hoyo entonces de ahí salieron esos negritos son dos los quedan por ahí y en la 1 ese es uno de los que salió de ahí de abajo del tanque está muy bonito ese negrito con su colletito blanco es un cabecita de león ya no sería cruzado porque es hijo de la chiquis pero la chiquis es cabeza de león pero el papá no es cabeza de león entonces sería cruzado y por ahí ahí está el otro el otro negrito ahí se metió son muy escurridizos miren ahí está ahí está ese nada más tiene su patita blanca si les decía que la chiquis me hizo una travesurilla o más bien ya de plano yo pienso que ya no ya no va a poder criar y ya ella ya tiene algo de tiempo aquí en el creadero fue uno de mis primeros conejos la chiquis pues ya también parió y pues nomás parió uno pero lo dejó fuera fuera del nido no lo parió en el nido y pues yo digo que ya la voy a sacar lo que voy a hacer es es o ya sea quedármela como mascota dentro de la casa o darla en adopción o de perdido que alguien que me dé algo para comprarles alimento a los demás y así voy a este voy a hacerle con la chiquis la cabecita de león para los para los que no la conocen esta es la chiquis esta es eso voy corriendo por allá ella es la chiquis es cabeza de león pero ya de plano ya no me quiere dar buenos resultados ni ella tanto ella como la café ya no dan buenos resultados como para cría entonces pues ya lo que voy a hacer es pues es tratar de dejarlas descansar un tiempo chiquis chiquis aprovecho para mandar el saludo a justin pantamanrique y a su hermano lenin que me pidió saludos en la página de facebook por si no se han dado like a la página de facebook la página de facebook es conejo aventura tengo muy poquitos likes así es que si pueden ir a apoyarme se los agradecería igual en instagram ahí conejo de un bajo aventura sígueme sígueme y te sigo saludos ahí está ya ya volteó y aquí está la otra café que les digo que ya de plano no ella trae lastimada una patilla ella y ella de plano ya no ya tampoco ya no ya no pare bien los deja tirados en el suelo la vez pasada me dejó dos tirados en el suelo del conejito café que que les había mostrado en videos anteriores el cual ya se vendió lo vendí porque necesitaba comprar el alimento y pues ya como ven aquí ya los tengo tengo vacía la jaula con la única que me quedé fue con una la que les dije que me iba a quedar esta que está ahí está ahí adentro ella fue con la que me quedé esta blanco con negro doña bigotes y ahí andan como ven pues ahí andan los conejos las gallinas que está comiendo nomás que ya les eché temprano y ya se acabaron el alimento por lo visto les quedó hambre pues ha estado haciendo frío y pues aquí andan los conejos no ellos se esconden cuando tienen frío de hecho hicieron una cueva ahí abajo cambié el el tanque negro lo cambié de lugar y pues volvieron a hacer una cueva ahí abajo les eché por aquí se hubo un aire fuerte y se cayó esta rama de un árbol por allá afuera y se las eché y miren como la dejaron toda pelona completamente toda 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 le quitaron la cáscara del la cáscara del del palo y se comieron las ramas todo todo lo ruyeron está bien eso les sirve para desgastar los dientes siempre yo siempre aconsejo que les dejen alguna madera a los conejos si los tienen en alguna jaula déjenle alguna madera para que ruyan y pues eso sería todo no he subido vídeos y este va a ser el primero que suba porque no había tenido internet no fue la energía eléctrica hubo un problema aquí con el aire que hubo estuvo muy fuerte y tomó un árbol y el árbol tomó unos cables y se bajó la energía eléctrica por unos días así es que pues este va a ser el primer vídeo de la semana y pues espero y les guste no es nada informativo simplemente algo algo diario de aquí del criadero y este este bonito conejo con él nos despedimos hasta la próxima chau